Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Día de un Aroma. Les digo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que la estén pasando maravillosamente bien. Mis chulas, el día de hoy traemos videito de atuendo y perfume, rapidito chicas, porque ya me están esperando. Y bueno, pues el día de hoy vamos a la graduación de mi sobrina, bueno es el acto. Hoy tenemos en casa una licenciada, que también en un mes, orgullosamente les puedo platicar que sale de maestra. Está haciendo, bueno estaba haciendo dos carreras al mismo tiempo, lo cual me hace sentir sumamente orgullosa. Y bueno, pues me siento un poquito melancólica porque su mamá pues no va a poder estar. Lamentablemente nos va a acompañar desde el cielo, sé que desde allá nos va a estar viendo el día de hoy. Pero es un sentimiento de nostalgia y a la vez de mucho gusto porque la voy a poder acompañar. Y bueno chicas, pues no sabía la verdad que ponerme, estaba así como indecisa. Es en un lugar abierto, al aire libre, a las 6 de la tarde. Y bueno, decidí ponerme este vestido rojo de cóctel, que me pareció bastante, bastante lindo. Dejen mostrárselos a detalle. Es de la marca Kelvin Klein y trae por aquí un diseño tan bonito chicas. Es una cadenita con dos argollitas, súper, súper bonitos. Se los voy a mostrar ahorita que volteé la cámara cuando les muestre mis aretes y mis accesorios. Para que lo puedan ver, pero el corte está muy lindo, está elegante, está sencillo a la vez. Y me parece muy acorde para lo que necesito el día de hoy. Lo estoy llevando con unas zapatillas en color verde. Es un verde bandera, al igual que una bolsa en color verde bandera. Lo probé con negro, lo probé con blanco, lo probé con nude. Y al final me terminó encantando esta combinación de el verde con el rojo. Y bueno, pues así es como voy el día de hoy. Este vestido me encantó chicas, es talla 4. Me queda ligeramente flojito de la cintura. Siento que se vería mucho mejor si quedara un poquito más entallado. Pero apenas me lo medí y no me incomodó, pero sí veo que se ve un poquito suelto de esta parte. Estos vestidos suelen hormar muy, muy bonitos. Si ustedes buscan un vestido formal de estos que hormen bastante bien, busquen esta marca. Que es bastante, bastante linda en cuanto a sus atuendos. La tela viene bastante doble. No sé si traiga dos o tres telas, porque siento telas interiores. No se transparenta absolutamente nada. Y bueno, pues voy a mostrar para enseñarles mi maquillaje. De maquillaje, mis hermosas, voy algo sencilla. No fui a que me maquillaran, menos a que me peinaran. Yo solita por ahí me puse un labial rojo. Algo de maquillaje y mucha máscara de pestañas. Y bueno, lo que les comentaba del vestido, miren qué bonito está. Me encanta esa cadenita, se ve bastante, bastante elegante. Así es que no llevo collar, pero llevo estos aretotototototes. Que ya no se ocupa absolutamente nada más de accesorios. Llevo de maquillaje esta base, Serum Nude Me. Para que si nos tomamos fotos, chicas, no se refleje tanto el bloqueador solar. Hoy no estoy llevando una base cargada. Es una base ligera, humectante, como a mí me gusta. Y bueno, pues me puse de rubor esta belleza que es de Rari Beauty. Que viene en un color rojo súper intenso. Me encanta, chicas, cómo queda. Lo estoy llevando en los labios y lo estoy llevando de rubor. Y bueno, en las pestañas llevo esta máscara de pestañas que ya se las mostré anteriormente. Me encantó, me gustó muchísimo, muchísimo. Y la recomiendo porque vale súper económica, 28 pesos. Ya me compré como 5, chicas. Pronto le voy a hacer video porque viene en diferentes presentaciones para ver cuál es la que más me gustó. Y bueno, en la ceja llevo este lápiz de la marca J.K. Que también me encanta. Hace que la ceja se te vea súper, súper natural. Te la fija bastante bien. Te queda muy bonita la ceja, muy natural. Me han preguntado bastante. Mel, ¿qué te pones en la ceja? Es este lápizito, chicas. Traía el peine por este lado y tiene también un costo como de 38 pesos. Así es que es bastante, bastante económico. Y bueno, pues vamos a perfumar. Y bueno, mis hermosas, para acompañar esta bella tarde aireada, necesito un perfume algo intenso. Una vainillado se me antojaba el día de hoy. Y bueno, qué mejor que esta belleza, que es de Perfumara, que es una empresa mexicana dedicada a hacer inspiraciones de perfumes. Este viene en 100 mililitros, chicas, y lo tengo en 100 porque me encanta. Es la inspiración de Ángel Sheer de Kylian, que es carísimo de París. Es un perfume súper, súper costoso. Guapa porque esta es una fragancia deliciosa. Una fragancia que tiene vainilla, pero no es una vainilla acompañada de algodón de azúcar o de bombones, no. Es una vainilla que tiene nota de coñac, que tiene sándalo, una vainilla muy densa. Es un perfume bastante, bastante rico, un tanto exótico. Lo siento profundo, me encanta. Me parece un perfume sensual, un perfume bastante sexy, un perfume un tanto elegante. Un perfume que lo considero para una tarde, así, una tarde donde tengas un evento, una noche donde tengas también una fiesta, donde te quieras ver muy mona, muy elegante. Sobre todo si estás en lugares abiertos, chicas, porque no deja de ser un perfume fuerte. Es un perfume que yo recomiendo probar antes de comprar y también lo recomiendo mucho para la temporada fría. Yo estoy aquí en Nayarit, ya está haciendo muchísimo calor, chicas, pero yo no respeto mucho esas cosas. Les soy completamente sincera. Les he hablado a lo largo de muchos meses y muchos videos y yo les he comentado que depende de mi estado de ánimo, son los perfumes que utilizo y hoy necesitaba algo así. Entonces, pues ya llevo mi perfume, uno de mis perfumes favoritos en versión inspiración, que me encanta. Se lo recomiendo mucho y como siempre, por aquí les voy a dejar unas pequeñas botitos. Disculpen si no me ven así muy animosa, pero pues ya les platiqué un poquito, una entrada de... Muchas saben por lo que hemos estado pasando a lo largo de estos meses. Y bueno, pues cada día siento que voy aprendiendo algo más. Cada día me voy sintiendo mejor. Cada día doy gracias por otro día más y por estas oportunidades que me está permitiendo tener. Pero a la vez son cosas muy difíciles porque sí quisiera que estuviera mi hermana presente viendo todos los logros de sus hijas. Pero pues, bueno, hay que entender que son designios de Dios. Que tengan un excelente día. Les mando un beso, un abrazo, bendiciones. Como siempre, lo mejor de lo mejor. Abrazos. Salas Pulido Grecia Fernanda. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete!